A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Hola a todos y gracias por estar en la sintonía de www.programaeldebate.cl, desde Santiago de Chile, para el mundo. En esta edición tengo conmigo, y por supuesto estará con todos ustedes, un personaje que estudió Derecho y Filosofía, pero terminó dedicándose a la literatura y el periodismo. Su literatura se ha paseado entre la novela y el cuento, pero es este último el que le ha valido grandes reconocimientos. Acaba de lanzar su último libro, El discípulo amado y otros paisajes masculinos, con nosotros, Carlos Iturra. Carlos, encantado de tenerte hoy acá. Un placer, Roberto, para mí incorporarme a la playa de tus entrevistados, como te dije el otro día. No, de verdad, estoy muy contento de tenerte acá. Sé que eres un fiel auditor del programa también. Así es, creo que haces una cosa extraordinariamente original y meritoria, así que feliz de prestarme a tus preguntas. ¿Cómo has estado, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fíjate, muy contento. Cuando uno acaba de lanzar un libro y empieza a recibir buenos comentarios y buenas críticas, empieza a pensar que no ha trabajado en Barno, y eso es lo más satisfactorio que hay. Eso me ha llevado a, digamos, al mismo tiempo cuando uno pare un libro, de parir, quede en condiciones de parir el siguiente. Entonces he estado también revisando mis materiales, leyendo cuentos. Tengo una gran cantidad de cuentos escritos y los he estado revisando con miras a ver cómo voy a organizar mi próximo libro. Si en algún sentido por la temática, básicamente sería por la temática o tal vez por el estilo. Y al mismo tiempo pensando también con qué cuentos nuevos, que estoy buscando mentalmente, completar alguna selección de ese orden. De modo que, tanto por los comentarios del trabajo publicado, como por la perspectiva de abocarme a un nuevo libro, me siento extremadamente bien. Y esas son, para mí, son las cosas que me hacen feliz. Básicamente, el escribir es mi droga. Carlos, quiero, antes de entrar de lleno a lo que es la temática de tu último libro, El discípulo amado, me gustaría preguntarte un par de cosas. Siempre los grandes bestsellers, las grandes ventas en Chile, especialmente de los autores chilenos, siempre están más abocadas a la novela. Y poco el tema del cuento. Siempre nosotros asociamos un poco, cuando se habla de cuento, a uno como que inmediatamente se le viene a la mente la caperucita roja, digamos. Pero el cuento es un género literario en sí, y es un género que te ha hecho reconocido. ¿Cuál, a tu juicio, es la diferencia entre la novela y el cuento, en términos de creación, Carlos? Bueno, qué complejo es ese tema, fíjate, porque, complejo lo digo porque hay mucho que decir y no me resulta fácil sintetizar. Desde luego existe el criterio meramente cuantitativo. Una novela es un cuento largo y complicado. Un cuento es una novela sencilla y breve, se podría pensar en alguno. Claro, desde luego hay quienes piensan que la novela, por su extensión, permite el tratamiento de caracteres, cosa que en el cuento no sería posible, por la brevedad del cuento. Quizá podría verse la cosa desde la siguiente perspectiva. Me parece a mí que el cuento es un fenómeno natural, y que la novela es un fenómeno artificial. En el sentido siguiente, que el cuento está implícito en la conversación humana. Es decir, tú llegas y me cuentas lo que te pasó en el metro. No me novelas o no me novelizas lo que pasó en el cuento. Yo creo que el cuento literario es un trabajo artístico, llamémoslo así, de lo que está en la vida cotidiana de todas las personas. ¿Por eso resulta un lenguaje tan cercano para los lectores? Mira, claro, desde luego está la cercanía de la interacción con la pieza literaria. Porque tú un cuento te lo lees en un viaje en metro. Eso te facilita mucho la proximidad con el cuento. Una novela no te la lees ni en un viaje en barco, digamos. En principio te demanda una atención que, por otra parte, yo pienso que va poco con los tiempos que corren. Hoy día es todo un desafío tomar una novela y saber que su lectura se va a prolongar, probablemente a lo largo de meses. Pero a ti, Carlos, ¿qué te resulta más cómodo como escritor? ¿Te resulta más cómodo el cuento o la novela, ya que tú te has paseado por ambos estilos? Mira, yo tengo una novela publicada, tengo un par de novelas inéditas, pero bien podría considerarlas, en un sentido todavía más estricto que el que te decía hace un instante, cuentos largos. Corresponden a una concepción cuantística, te diría yo, en el sentido de que son básicamente relatos argumentales y conservan el sentido de la sorpresa. Pero yo me siento muy cómodo en el cuento, probablemente por una de mis propias limitaciones. A lo mejor, si yo pudiera escribir novelas, no escribiría cuentos. No es lo que pienso, yo creo que realmente escribo cuentos porque me hacen muy feliz, pero tengo una capacidad de visión en el cuento, cuando escribo un cuento, que no tengo con la novela. La novela se me pierde en el horizonte. El cuento, en cambio, en todo momento soy capaz de visualizarlo como quien visualiza un círculo o un triángulo, y manejo todos sus lados, y conservo el control de la forma. Eso me hace sentir muy en poder de mi materia, por así decirlo. Cosa que no me pasa con los relatos novelescos. Se difumina la cosa. Además el cuento tiene una exigencia de economía que la novela no tiene. En la novela se puede hasta discursear, y describir, y poner páginas de diálogo, etc. Porque a mí me pasa algo muy especial como lector, Carlos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer novelas, pero me pasa lo siguiente, que cuando voy como en la página 40, me doy cuenta que me quedan como 100 páginas más todavía. Entonces, es un poco como ver una teleserie. No puedes ver la historia completa, no puedes visualizar el paisaje completo de una sola vez. En cambio, con el cuento, claro, con el cuento, es como ver estos cortometrajes, digamos. Me da también una sensación visual distinta. Ahora, tú eres un escritor que se pudiera considerar, si pudiéramos ubicarte temporalmente, se podría decir que tú perteneces a la generación de la nueva narrativa chilena. Sin embargo, tengo entendido que no te identificas plenamente con esa generación. ¿Cuál es tu conflicto con esa generación, Carlos? Mira, no estoy seguro de lo que estás diciendo, Roberto. Porque esa generación, que también se ha llamado NN, la nueva narrativa, yo me acuerdo que se hizo un simposio sobre la materia, y se sacó un libro con ensayos de todos los que participamos, incluido un ensayo mío. Y una de las cosas que quedaba clara es que era una generación, o por lo menos creo que eso fue lo que yo intenté plantear, una generación extraordinariamente variada y heterogénea, a tal punto de que podría bien ser la heterogeneidad lo único que hay en común. En ese sentido, no tengo conflicto en pertenecer a ese grupo, si es que eso corresponde cronológicamente. Ahora, no es una generación que yo conozca, porque si bien la integran muchos de mis amigos, yo conozco lo que ellos hicieron cuando estábamos empezando, todos. Después la carrera de la lectura en la vida es tan larga y tan exigente, que uno no siempre puede seguir leyendo a sus contemporáneos. Tú señalas los inicios de esta generación, que pudiéramos situarlos en los años 70, en los famosos talleres literarios. Los talleres literarios que se realizaban en la famosa Casa del Ocurro, en la casa de Mariana Callejas. Yo empecé en los talleres de la Biblioteca Nacional, en los talleres de la FURCADE, y en los talleres de la FURCADE conocí a la mayor parte, a la mayor parte, bien digo, de los escritores actualmente vigentes, en esos talleres de la FURCADE. Algunos de ellos participamos, unos cuantos, además en los talleres que después hizo Mariana Callejas en su casa, y algunos cuantos después de ese taller de lo curro, pertenecimos al taller de José Donoso. Por lo menos mi trayectoria ha sido esa. Biblioteca Nacional, la FURCADE... Lo curro es más anecdótico que propiamente formativo, te diría yo. Porque, desde luego, que mucho más formativos fueron los talleres de la FURCADE y Donoso, para los que tuvimos la suerte de participar en ellos. Pero los talleres de lo curro, por las razones que ya sabemos, llaman mucho más la atención. No obstante, ser quizá menos importante que los otros, desde luego en un sentido formativo literario, en un sentido formativo vital, cumplieron el papel que cumple en el desarrollo de la juventud, la bohemia y la fiesta, durante un breve periodo. Porque se habla de eso como si hubiera sido una época, o si hubiera durado los 17 años del gobierno de Pinochet. Fueron un par de años. Y después, como te digo, los talleres de Donoso, y después me licencé de talleres, porque dije, no, ya estoy viejo. Ya definitivamente podías volar con vuelo propio. O intentarlo y sacarme la porquería, digamos, pero era lo que correspondía. Carlos, y sin duda que el hecho de que hayas apoyado la dictadura militar, y que hasta el día de hoy te declares amigo de Mariana Callejas, ¿sientes que es algo que te ha traído más o menos beneficios? Yo creo que me ha significado un grandísimo perjuicio, porque estoy seguro de que una persona que escribe tiene en la izquierda una sociedad de socorros mutuos y una espiral de relaciones que son extremadamente útiles. Y por el contrario, si uno no solo no pertenece a la izquierda, sino que se identifica más bien con un pensamiento liberal de derecha, como es hoy día mi caso, no solo uno tiene el apoyo de esa red, sino que tiene la ley del silencio de parte de esa... Si es que, cuando no el ataque, el ataque ya sería bastante positivo. Creo que, ¿quién decía? No sé si Oscar Wilde o Graham Greene, algún inglés, que enhorabuena el ataque si es a ocho columnas. Porque antes los diarios venían a ocho columnas. Entonces, claro, si te dedican a un titular con un ataque, enhorabuena. Pero hay algo peor que eso, que es ignorar. Entonces, por mangas o por mangas no es beneficioso no ser de izquierda. ¿Te has sentido discriminado en ese aspecto? Sí, claro. Muchas veces. Carlos, la nueva narrativa chilena se caracterizó, obviamente por ser una tendencia que escapó un poco de lo que era lo lúdico de la literatura y contextualizó los problemas reales en la literatura. Y sin duda que tu libro, El discípulo amado, toca una temática bastante especial donde te has metido en una temática bastante especial que es la temática gay. Al leer tu libro uno se encuentra y puede reconocer obviamente muchas cosas propias de esta temática. ¿Por qué decidiste entrar en esta temática? ¿Por qué decidiste entrar en lo que es la polémica misma? Retorno a la temática. Porque, fíjate que sacando la cuenta, este es mi noveno libro. En mis nueve libros está presente el tema. Pero nunca había sido tan explícito como en este. No, no, no. Desde luego que no. Solo había sido tan explícito como en este, en uno anterior, que es Paisaje Masculino, que salió a fines de los 90. Y donde los 15 cuentos aproximadamente que hay, los 15 versos sobre esta temática. Fue un libro bastante pionero. Y precisamente la razón por la cual articular este segundo conjunto de cuentos en torno a ese mismo tema, fue que aquel anterior resultó bastante exitoso en términos relativos. Tuvo muchos lectores, muchos lectores muy agradecidos, además de que alguien hubiera abordado el tema. Me ocurrieron cosas tan notables como que una persona desconocida, un tipo desconocido, me parara en la calle y me diera las gracias por ese libro. Pero es cierto también que el mismísimo José Donoso te dijo que no lo publicara. Sí, sí. Donoso me dijo que te van a hacer pedazos. Una cosa así. No pasó. No ocurrió eso. Yo creo que Pepe Donoso, un hombre maravilloso para hacer una rima, y un escritor maravilloso, y un maestro maravilloso, era a su vez hijo de su tiempo. Y yo creo que me dijo, me hizo esa advertencia, él, no sé si me dijo exactamente, no lo publiques, pero me dijo, te van a hacer pedazos, así como una expresividad que ponía él cuando arrugaba la cara. En parte por protegerme, pero en parte porque para la perspectiva de un escritor como había sido él, quizá no era la manera de abordar las cosas. Yo creo que los tiempos, hoy día son otros, y se pueden abordar esos temas, y tal vez hay que abordar esos temas de una manera diferente a como se abordó hace 20 años, 30, 40, los años de Donoso. Carlos, ¿y qué es lo que podemos encontrar en el discípulo amado? ¿Cuáles son los temas que tocas? Homosexualidad y religión es uno de los ejes. Tal vez se podría decir que, no sé si sería pretencioso de mi parte decir que, descontado el núcleo, o por mejor decir, el encadenamiento en torno a lo gay, que ya es una cosa común a todos los cuentos, lo que creo que se puede encontrar, no sé si esto es lo que te digo, sería muy pretencioso decir, es una forma de amor. Porque, de hecho, tú tratas estas temáticas con, se podría decir, con bastantes estados de ánimo. Pasas por el humor, pasas por el sarcasmo, pasas por también, también eres bastante agresivo en este libro. Sí, es verdad. No quiero hacer ninguna idealización. O sea, yo pienso que el ingrediente homosexual está presente en distintas magnitudes en cualquier persona y que también un poco, se podría decir que la ocasiona ser ladrón. Me parece a mí que ese, es un pecado en el que eventualmente puede incurrir cualquiera, aunque haya quienes incurran con mucha más frecuencia que otros y haya quienes no incurran jamás. Es algo que pertenece a la común herencia de la especie humana, me parece a mí, el ingrediente homosexual. Y que hoy es un tema que se puede conversar, porque este mismo libro, tal vez publicado 20 años atrás, probablemente nunca hubiese visto la luz. Exactamente. Hoy es un tema bastante contingente. Carlos, pero ¿cómo crees que será la recepción tanto del mundo homosexual como del mundo heterosexual al leer tu libro? Mira, las reacciones que he tenido hasta el momento son espectacularmente positivas. En materia de crítica, creo que no he visto más que una en la tercera de Vial que es extraordinariamente positiva. Y en lo personal, he recibido numerosos comentarios de gente que lo está leyendo y que me hace comentarios que no tengo por qué no creer, digamos, son coincidentes con la crítica. Y en la presentación del libro, tanto Camilo Marx, que es el principal crítico chileno, como Rolando Jiménez, que es el principal activista chileno, coincidieron en hacer grandes alabanzas del libro. Bueno, yo me juego por la escritura, en realidad. Mis opiniones las considero completamente superficiales y secundarias. Mi oficio es el escribir. Y mi arte también. Nada me interesa sino una escritura capaz de comunicar con interés, con altura, con gracia. Es harto pedir, pero por eso me juego. Y en ese sentido, te la juegas por un lenguaje bastante auténtico, con un lenguaje bastante directo también. Sí, mira, un escritor aplicado que escribe y escribe a lo largo de los años termina por encontrar su propia voz. Y encontrar la voz también adecuada a los asuntos. Porque, por ejemplo, si me planteo una situación en la que prime cierto carácter irónico o sarcástico, como dices tú, me aplico a un enfoque coherente con eso, proporcional a eso. que no es lo mismo que si tengo en mente una tierna historia de un romance, por ejemplo. O puede ser que precisamente esa tierna historia de un romance sea lo que yo enfoque de una manera sarcástica. En fin, ahí uno va conjugando los elementos, los elementos que haya aprendido a manejar mientras adquiría su oficio. Ahora, el discípulo amado que es el relato del sacerdote Orlando Gana, profesor de la Universidad Católica en los años 70, un cura que influía directamente sobre los asesores inmediatos a Pinochet y que siempre estaba rodeado de un enjambre de alumnos. ¿Cómo nace este personaje? Es el padre Lira. ¿El padre Lira? Es el padre Osvaldo Lira. Famoso filósofo, cura espectacular, persona divertidísima y encantadora, amigo. Yo creo que era bastante santo, si es que tal cosa existe. no en el sentido de la bondad, sino en el sentido de la rectitud y desde luego un católico integrista y políticamente fascista en el sentido más integral o más filosófico y doctrinario de la palabra. No desde luego en el sentido en el que se usa como insulto habitualmente. No, él era un pensador fascista. No se jactaba de serlo ni se paboneaba de ser eso. Más bien, él se planteaba, creo yo, como un partidario de la democracia orgánica, como un gremialista. Pero eso es lo que en ciencia política corresponde perfectamente a la denominación de fascista, un régimen como el de Franco. ¿Y por qué decidiste utilizarlo como personaje central de este libro? Él fue personaje central en mi vida. Por una parte, de modo que ahí hay un anclaje autobiográfico, si tú quieres. Y por otra parte, yo quería plantear, o mejor dicho, echar a pelear el tema homosexual con el dogma católico, enfrentando el tema homosexual al mejor cura posible. No a un cura corrupto, ni a un cura ignorante, ni a un cura tontorrón que pudiera dar malas explicaciones. No, mi interés era poner en pugna al cura más sabio que yo pudiera haber conocido o pudiera concebir según mis conocimientos del catolicismo. Porque lo contrario sería trampa. Sería trampa que yo le planteara una cuestión doctrinaria a un cura que no tiene la capacidad de responderla adecuadamente. Si yo me planteé a un cura como el cura Orlando Gana porque quería interrogar el dogma católico en toda su fortaleza, desde lo más profundo del dogma católico de un conocedor de relieve internacional como era el cura Lira. Padre, ¿qué pasa con la homosexualidad? ¿Qué es la homosexualidad? Si se lo pudiera preguntar a Benedicto XVI. Por eso elegí, por esa suma de razones, diría yo. Carlos, para quienes aún no han tenido acceso a tu libro, ¿cuál es el mensaje que les entregas a esos potenciales lectores? ¿Cuál es la disposición con la cual deberían entrar en tus cuentos? Yo creo que es un libro fuerte, es un libro fuerte en el sentido de que hay algunos cuentos extremadamente rudos y se trabaja, hay un trabajo deliberado con la obscenidad incluso, en algunos cuentos, recuerdo por lo menos un par de cuentos, pero que podrían ser hasta tres, de los que el lector debería guardar una imagen así intensamente sórdida. Por otra parte también es fuerte en el sentido, espero no estar demasiado equivocado al pensar esto, pero supongo que es un libro fuerte como desafío intelectual también. Creo que están planteados los argumentos, no los argumentos narrativos, sino los argumentos filosóficos o morales en torno a esta cuestión de la homosexualidad, en torno a la cuestión de la ética católica y en torno a otras cuestiones están planteados con una exigencia intelectual fuerte. Ahora, por otra parte, yo soy el primer convencido de que nadie tiene razón alguna para leer ningún texto si es que ese texto no se hace desear leer, si es que ese texto no tiene alguna gracia por la cual amerite que uno prosiga la lectura. de modo que todas estas aspiraciones que te menciono de orden intelectual y de orden teológico y de orden ético están rigurosamente sometidas a la necesidad de ser prosa grata, de ser prosa agradable y de ser prosa entretenida. ¿Y qué podría hacernos desear leerlo? La primera línea debería hacerlos desear seguir con la segunda. Podría desear hacer leer todo esto que te digo, que es un libro desafiante desde el punto de vista de la fuertura sexual, que es un libro desafiante desde el punto de vista de la intensidad intelectual de ciertos razonamientos éticos y doctrinarios y que es un libro que está escrito a pesar de esas dos cuestiones con la esperanza de someter todo eso a amenidad, a trama entretenida, a sorpresa en el desenlace, etc. Es decir, te he mencionado materias de orden más bien intelectual a propósito de lo que son cuentos. O sea, ante todo relatos que tienen que atraer al lector para que el lector quiera saber qué es lo que le pasó al fulano, al fulano del que me acaban de decir que lo encontraron muerto. Bueno, ¿qué? Ya. ¿Por qué de seguir en la segunda línea? Esa es la principal razón de mis esmeros. Que la primera palabra sea una especie de anzuelo que una vez que lo muerda el lector siga con la segunda línea, con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Como ves, estoy lleno de pretensiones, pero todos los escritores están llenos de pretensiones. Si no, no escribiríamos. Exactamente. Soy un pretencioso. Exactamente. Y todos obviamente también están llenos de proyectos. ¿En qué te veremos próximamente, Carlos? Mira, como te mencionaba, creo que fuera de programa, he estado muy, una de las razones de mi felicidad momentánea, quiero decir, del momento, es el estar barajando los cuentos de mi próximo libro. ¿Con qué criterio los voy a reunir? Porque fíjate que tengo más de 50 cuentos escritos de extensión media. Y tengo otros 50 o 60 cuentos breves. Es decir, tengo acumulado un material, lo que me hace extremadamente feliz, porque tengo que ahí ahora armar el próximo libro. El próximo libro puede ser de misterio. Tengo suficientes cuentos como para armar un libro de misterio, por ejemplo. Tengo suficientes cuentos como para armar un libro de cuentos filosóficos o metafísicos. Entonces, el interrogarme, el barajar los cuentos, cómo convendrá que los mezcle, en fin, toda esa tarea me resulta deliciosa. El pensar con qué nuevos cuentos puedo, entre comillas, enriquecer la eventual selección que arme, en fin, en esa fase estoy. No, definitivamente, y supongo que lo vendrás a presentar acá al programa. espero que cada libro que yo tenga tu programa me hospede y me ayude a difundir el mal causado. No, definitivamente, somos un programa misceláneo y también a la vez somos un programa pluralista, donde todos y cada uno de nuestros invitados tienen, por supuesto, su espacio y con el debido respeto y con la debida altura de miras que se deben tratar todos y cada uno de los temas que hemos presentado. Carlos Iturra, autor del libro El discípulo amado, muchas gracias por estar hoy con nosotros y espero no sea la última vez que te tengo hoy acá en el programa. Muchas gracias, Carlos. Encantado de haber estado en tu programa, Roberto, y por favor, para cualquiera es un honor que a estas alturas de tu programa que ya es histórico, para cualquiera es un honor que lo entrevistes y para mí lo será cada vez que saque un libro. Muchas gracias, Carlos. Y por supuesto, me despido de todos quienes nos escuchan a través de la señal www.programaeldebate.cl Los espero la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto arroba programaeldebate.cl Síguenos en Facebook en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl Nos encontramos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!